Desde Euskal Herria Bildu queremos hacer una pequeña valoración sobre la encuesta de ITB Focus que hemos conocido hoy. En primer lugar constatamos que esta encuesta nuevamente ratifica la tendencia al alza que el resto de estudios pronostican para Euskal Herria Bildu y desde ese sentido nos mostramos nuestra satisfacción pero creemos que es necesario hacer una serie de valoraciones complementarias. En primer lugar es muy complejo realizar predicciones sobre el comportamiento electoral de la sociedad vasca en unos momentos de inestabilidad como los que estamos viendo inestabilidad e incertidumbre política social y creemos que también electoral por tanto hay tiempo para que los resultados vayan evolucionando y es muy difícil predecir con precisión lo que va a pasar el 12 de julio. Por otro lado la subida de Euskal Herria Bildu aunque esta encuesta la pronostica entendemos que tenemos la sensación y el análisis político de que va a ser aún mayor porque el anterior ciclo electoral demostró que la ciudadanía vasca está mostrando con una intensidad creciente un apoyo hacia Euskal Herria Bildu y creemos que eso se va a potenciar aún más en estos momentos en que Euskal Herria Bildu aparece como la única opción alternativa al gobierno que PSE y PNV quieren proponernos. Por otro lado el propio resultado del Partido Naciones Damasco nos parece sobredimensionado. Creemos que los últimos meses han quedado en evidencia problemas graves en la gestión política de este partido y de este gobierno como relacionados con el accidente del vertedero de Zaldívar, las opes de Osaquidecha, el caso de Miguel o la propia gestión a nuestro entender claramente inteligente de la crisis provocada por la COVID-19. Por todo ello pensamos que aún hay tiempo a lo largo de la campaña para que el resultado sea mucho más ajustado y entendemos que Euskal Herria Bildu tiene un amplio margen de mejora que ya a día de hoy probablemente esté por encima de los resultados que augura esta encuesta pero que el día de 12 de julio todavía van a ser mucho mayores.